Hoy les vengo a hablar de un tema que realmente afectó la continuidad del universo expandido y que muchos pasan por alto. Si jamás has jugado Knights of the Old Republic, pues no eres un verdadero fan. Claro que esto lo digo en broma, porque todos somos fans si nos interesamos por algo de la saga, pero realmente te recomiendo iniciar con este juego ahora que hay tantas alternativas, desde su versión en Steam, en Android y hasta con la retrocompatibilidad de Xbox One, entonces pues opciones hay. Vamos a iniciar de la manera más simple ya que tienes que saber esto para entenderlo. Muchos hoy en día piensan que Rey es la sensible a la fuerza más fuerte que hemos visto en Star Wars, y eso no es para nada cierto, ya que durante la década de los 90 vimos los cómics Tales of the Jedi. De hecho, Finor acaba de hacer un video hablando de Xar Kun con datos realmente importantes de estos cómics, donde además de este Lord Sith conocíamos a la Jedi Nomi Sunrider. A esta Jedi pues ya la conocerán en el canal porque le he dedicado varios videos. Nomi tomaría gran parte del protagónico de esta serie de cómics demostrándonos su grandísima habilidad con la fuerza tras entrenar con el maestro Ton, maestro que ya le dediqué un video hace algunos años. Lo importante para nuestro tema es que al final de la historia Nomi destruía el imperio Sith de Xar Kun con sus increíbles poderes de la fuerza jamás antes vistos, y sería recordada como una de las Jedi más respetadas de toda la galaxia, además de ser la presidente del Consejo Jedi de aquellos días, por lo que esta mujer hizo cosas que realmente repercutieron en la galaxia. En estos cómics también conocemos a su hija, Bima Sunrider, quien de hecho entrenaría con Uli Keldroma en el planeta Rembar poco antes de la muerte de este Jedi caído, dejando en la historia de la galaxia a dos personajes importantes con vida, Nomi y Bima Sunrider. Uno pensaría que, por la importancia de esta familia en la galaxia, sería algo parecido a los Skywalker pero de la antigua república. Sin embargo, después de estos cómics es realmente difícil seguir el paso de las historias, ya que hay menciones de ellos muy escondidas en guías de personajes, pero existe algo que realmente me voló la cabeza. Durante esta era LucasArts estaba por lanzar el juego Knights of the Old Republic, un juego ambientado en la antigua república que nos narraría una de las mejores historias jamás creadas, la historia de Darth Revan. Y no, no están haciendo película de esto, no seas crédulo McFly. Este juego está bastante cerca de la línea temporal de Tales of the Jedi, por lo que podríamos suponer que veríamos a Bima Sunrider o incluso a Nomi con una edad avanzada, pero esto no pasó y realmente es complicado que no aparezca ninguna de las dos Sunrider debido a su gran importancia para los Jedi. Resulta que investigando un poco, el plan sí era meter a Bima Sunrider en este juego. De hecho, existen artes conceptuales de esto y los estás viendo en pantalla. Lo más impactante es que el mismo Chris Avellone, desarrollador de Bioware, dijo que Bima tenía el papel de Bastila Shan, pero tuvieron problemas legales con el apellido Sunrider. Incluso cuando se presentaron con estos problemas le habían puesto el sobrenombre Zaret Dorn para lograr esta conexión, pero al final quedó como Bastila Shan. Pero ojo, Bastila Shan es un personaje totalmente diferente a Bima, solo fue su reemplazo por estos asuntos legales. Si no tienes ni idea de quién es Bastila, pues es un pilar para la historia de Knights of the Old Republic. Es un personaje que incluso ha tenido menciones en novelas y hasta tiene una figura en la Vintage Collection, por lo que la conexión con los Sunrider hubiese sido simplemente magnífica. Otra cosa a destacar es que, en los bosquejos de la historia, Bastila no era una Jedi humana así bien suculenta, era una Katar, raza que sí aparece en el juego. Realmente este cambio afectó mucho a los proyectos futuros, ya que si nos ponemos a pensar, Revan hubiese dejado descendientes con los Sunrider, creando una familia de puras leyendas de la fuerza. Solo recuerda que Satel Shan de The Old Republic, que vemos en los trailers, es descendiente de Bastila. Esa podría haber sido otra Sunrider. Cabe destacar que en otros medios sí aparecen descendientes de Nomi Sunrider, pero de una manera pues bastante discreta, ya que en Imperio Obscuro conocemos a Bima da Buda, quien a su vez menciona a su hija Nima. Lastimosamente, esta familia prodigios de la fuerza terminaron escondiéndose en los peores lugares de la galaxia como lo es Nar Shaddaa, terminando como una familia de locos exiliados. Esperen, ¿prodigios en la fuerza? ¿Exiliados y locos? ¡Oh rayos si son los Skywalker! Otra cosa bastante curiosa es que en varios libros tras la salida de Knights of the Old Republic, por ejemplo el de la cronología esencial de personajes, mencionan a Nomi Sunrider en varias ocasiones. De hecho, en un momento dentro de Knights of the Old Republic es mencionado este apellido gracias al maestro Jolly Bindo. Desafortunadamente no encuentro este clip en YouTube, por lo que la denuncia del nombre tenía cierta flexibilidad o LucasArts se lo pasó por el arco del triunfo. Resulta que los problemas legales con el apellido nos quitaron una conexión realmente gigantesca entre medios externos a las películas que, nuevamente, me atrevo a compararlo con los Skywalker. Y lo peor es que no tenemos en claro qué empresa fue la que demandó como registrado el nombre Sunrider. Pero existen varias especulaciones en internet, mencionando que la empresa de autos Jeep lanzaría uno llamado Sunrider, auto que por cierto sí existe. Sin embargo, este rumor no ha sido confirmado por ningún empleado de Lucasfilm y además ha sido impugnado por Cal Juhurtz, vicepresidente de publicaciones de Dark Horse. Algunos también dicen que los problemas legales surgieron debido al autor de Tales of the Jedi, Tom Beige, quien usó el nombre Sunrider en otro de sus trabajos, pero realmente no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. En fin, creo que todos los amantes del universo expandido hubiésemos sido muy felices con esto, pero una empresa desconocida se antepuso ante una de las mejores conexiones en nuestra saga. Y ya sabes, seguidor del canon, que no te digan que el universo expandido no estaba organizado, el problema fueron factores externos. No te olvides dejar tu like y tus comentarios, ¿qué opinas de Bima y Nomi Sunrider? Creo que si podríamos definir una Jedi super poderosa así que fuera la más poderosa de todas, definitivamente no sería Shaq D y bueno, Rey ni siquiera es una Jedi, por lo que yo mencionaría que Nomi Sunrider es la Jedi más poderosa que ha existido en el universo de Star Wars, aunque vaya que sí tiene contrincantes bastante fuertes en este universo. En fin, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!